Tengo un jacal Tengo un jacal en Coatla, Panaloyal Tengo un amor que me hace regresar Con el oro del sol mi paz voy a comprar Mi Coatla es donde quiero estar El Ocotal oigo silbando Aguilas vuelan a mis pies De nueva cuenta estoy soñando O es que ya llegué otra vez A mi lugar, mi Coatla, Panaloyal A mi hábitat, mi cielo nunca gris Nunca más marcharé, quemaré mi feliz Me quedaré en Coatla a ser feliz Me quedaré en Coatla a ser feliz Tengo un jacal en Coatla, Panaloyal Tengo un amor que me hace regresar Con el oro del sol mi paz voy a comprar Mi Coatla es donde quiero estar El Ocotal oigo silbando Aguilas vuelan a mis pies De nueva cuenta estoy soñando O es que ya llegué otra vez A mi lugar, mi Coatla, Panaloyal A mi hábitat, mi cielo nunca gris Nunca más marcharé, quemaré mi feliz Me quedaré en Coatla a ser feliz Me quedaré en Coatla a ser feliz Encuentro a ser feliz Gracias.